Antes de comenzar con este video quiero mandarle un enorme saludo a Josué Vindaño, un enorme saludo a Lissandro Brest, un gran saludo a Enrique Yuel, un enorme saludo a Gabriel Cepro, un gran saludo a Alexito, un enorme saludo a Kotori y un gran saludo a Cris. Así que nada chicos, muchísimas gracias por el apoyo de verdad, muchas gracias, ya saben, estaré mandando saludos a los miembros del canal y que no se pierdan las buenas costumbres. Así que nada chicos, disfruten de este video. ¡Hey! ¿Cómo están todos? Si Oroon, OFC y esta vez me encuentro en Grupo Complete de Champions League, ¿ok? Hoy les traigo una nueva partida con Cristin, sí, últimamente estoy jugando bastantes partidas con Cristin y mira, yo de las personas que no jugaba con jungla y menos con Cristin, ahora es cuanto más juego con ella, el mundo se va a acabar hijo mío, el lag va a desaparecer de Champions League, ya no habrán trolls, ¿por qué? Porque estoy jugando solamente con jungla, no sé qué está pasando aquí. Así que nada chicos, disfruten de esta partida. Somos una Cristin, una Garakú, un Kyoya, un Memphis, un Scorpius contra un Ursula, una Valena, un Stix, una Lot y una Natasha, ¿vale? Voy a hacer todo lo posible para intentar sacar una buena partida, no prometo nada, otra cosa evidentemente es lo que salga. Ya me tocó jugar de jungla, ¿ok? Me tocó jugar de jungla y me dije, vale, si tengo la opción de coger jungla, pues no vuelvo a coger Stix. Vamos con Cristin, sabemos que Cristin me hizo la vida imposible en una partida anteriormente cuando yo era un Stix, así que mira, vamos a vengarnos, voy a intentar vengarme. ¿De qué? De mi ego, de mi ego, de saber que una Cristin me hizo la partida imposible, ¿vale? Va a flasher, va a flasher, vale. Perfecto, perfecto, eso me gusta. Vale, cuidado. Ok, que hoy hasta arriba, ¿eh? Voy a por el rojo, si son inteligentes no deberían meterse ya, voy a por el rojo, no voy a perder tiempo. Lo que voy a evitar ahora mismo es hacer todo lo posible para no dar muertes, ¿vale? Para no dar muertes y hacer lo posible para evidentemente chetarme lo más rápido posible, porque si no, la cosa va a pintar feo. Sabemos que no soy muy bueno con jungla, ¿eh? Vale, vale, hijo mío, no pasa nada, don't worry, be happy. Pero no me vas a dejar, eso que hizo ahora mismo Naraku, este, no digo que esté mal, pero va a evitar que suba el 4 de forma más rápida, ¿eh? Voy a ver si tengo suerte y así no me, el blue, podré subir, no estoy muy seguro. Pero vale, no pasa nada, no pasa nada, don't worry, be happy, don't worry, be happy, están todos acá, macho, ¿eh? Están todos acá, vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado. Joder, joder, vale, 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 no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, 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 no, no, cuidado Naraku, ¿eh? No mueras, ¿eh? No mueras, vale, 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 no pasa nada. Ese fue, ese fue el flash del pánico, ¿eh? Ese fue el flash del pánico. Vale, vale, vamos allá. Yo, hijo mío, mi propósito en esta partida, ya lo mencioné antes, es intentar básicamente sacarle una buena partida. Al menos quiero intentarlo, no prometo nada, pero voy a hacer todo lo posible. A ver, vale. Si escuchan un sonido de fondo, pido un millón de disculpas, es lo que hay, es lo que hay, hijo mío. Pero bueno, voy a hacer todo lo posible para intentar hablar de la mejor forma, porque hay mucho ruido afuera ahora mismo. Así que es lo que hay, vale, no me están viendo ahora mismo, no sé si habrá gente por acá. Vale, están todos aquí, ¿vale? Vale, 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 no, no, madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios, como la acabo de liar, ¿eh? Como la acabo de liar, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Uh, macho, casi se me lia, ¿eh? ¡Casi se me lia! O sea, casi la lío de forma, de forma universal, ¿eh? Casi la lío de forma universal. Vale, voy por acá, porque van a ir directamente todo por acá, ¿eh? Vale, aquí está, está Natasha por aquí, ¿vale? Está también Sticks por aquí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No, no, no te lo voy a dejar, ¿eh? Lo siento mucho, pero no te lo voy a dejar tan fácil, ¿eh? No te lo dejaré tan fácil, ¿vale? Vale, vale, lo siento mucho, porque vas a morir tú. Vale, vale, por lo menos, ¿eh? Por lo menos, ¿eh? Vale, 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 no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, está complicado esto, ¿eh? Esto está pintando bastante feo. Vale, vale. No worry, no worry. Vamos a intentar, este, hacer lo posible con esto. No, 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 no. Madre de Dios, ¿eh? Madre de Dios, ¿cómo estamos, eh? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Eh, espérate, espérate Espérate, espérate ¿A dónde, hijo mío, eh? ¿A dónde? Uf, uf, me tiró, me tiró Me tiró el smile Si no, si no, bueno, si no, no, todavía me falta daño Pero vale, la idea fue buena, por lo menos, eh Por lo menos la idea fue buena, hijo mío, eh Vale Vale, vale Necesito más daño, pero ya, eh Pero de forma, de forma, de forma, pero deprisa, eh Vale, hoy no sé hablar, no sé qué me pasa, macho, eh Hoy no sé hablar, de verdad Vale, 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 vale Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Este, Kyoya está ahora mismo en No, no, en espectro, sí, sí, está en espectro Vale, hay que tener cuidado, eh, las personas que me preocupan Ahora mismo, Stix Y Natasha, eh, no sé por qué Bueno, el oso, el oso, el oso, el oso, eh Natasha no mucho, el oso, el oso, el oso me preocupa bastante, eh Vale, vale, cuidado, cuidado A ver, por acá, a ver, vamos a intentar Matar el que está aquí Vale, vale Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale Este, se van a, se van a hacer, se van a hacer eso De hecho, ya se sirve, vamos a hacer esto Vale, no pasa nada, no pasa nada Están constantemente abajo Tengo que intentar gankear un poco más allá abajo Así que sin más, eh Vamos a hacerlo rápidamente esto Para intentar, por lo menos, igual a lo que son objetivos Vale, perfecto Una vez, una vez hecho eso Vamos a intentar ya, eh, rotar más, eh Vamos a intentar, es que justamente me cogió Haciéndome el, el, el rojo para arriba, pues Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Vamos pa' allá, hijo mío Vamos pa' allá A ver, a ver, a ver si puedo cazar a alguien aquí, eh Eh Vale, vale, vale Vale, sin problema, sin problema Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, eh Cuidado No, no, son muchos, son muchos, eh Uy, uy, uy Este, tenemos una partida muy complicada ahora mismo, eh Viendo cómo están ahora las cosas Tenemos una partida muy, muy complicada ahora mismo, eh Vale, tengo que cargar rápidamente la pasiva, eh ¿Cómo, cómo, cómo se acaba, cómo se acaba de liar esto, eh ¿Cómo se acaba de liar tan rápido? Macho, vamos cuatro minutos de partida Vamos cinco minutos de partida recién Vaya liadita, acabamos de hacer ya Cuidado, eh, cuidado, cuidado Vale, vamos a limpiar esto rápido, limpiar esto rápido Sin problema, sin problema, y me voy Ya está, no pasa nada Don't worry, be happy, don't worry, be happy Vale, esto se gana, esto se gana tranquilamente, eh Sin problema, sin problema Ya te lo digo yo, esto se gana tranquilamente Vale Vale, 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 vale Este, pfff Iba a baquear, pero no Creo que, creo que me voy a curar constantemente con Con, básicamente con esto de aquí Con la, con la, con la segunda de, de Christine No quiero perder mucho tiempo, la verdad No quiero hacerlo, sí que vamos a hacerlo de esta manera, eh Vale, vale, vale Vamos a intentar ayudar acá, vamos a intentar ayudar acá No, está Sticks por aquí Vale, vale, me voy para acá Cuidado, cuidado No, me la comí, me la comí, me la comí No, 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 estoy mordísimo, eh Aquí estoy mordísimo, no puedo hacer nada, eh Vale, vale No podía hacer nada aquí, eh Aquí no podía hacer ya nada Vale, este, la partida se acaba de complicar bastantísimo, eh La partida, hijo mío, se acaba de, se acaba de complicar 0-3, 0-3, madre de Dios, eh Uy, 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 cómo vamos, eh Uy, 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 cómo vamos Vamos ya, eh, cinco minutos, vale Seis minutos prácticamente de partida Y, 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 y La partida se acaba de complicar, pero bastante, eh Se acaba de complicar bastante, vale Voy a hacer todo lo posible, eh Voy a hacer todo lo posible para intentar, este, jugar De, de, de la mejor forma, pero, de todas formas Tengo que estar ahí, eh Tengo que estar ahí, porque si no Va a pintar fea la cosa, eh Ya te lo digo, de verdad Va a pintar muy feo esto Este, hacha sombría, hacha sombría ya Vale, este Cómo puedo hacer esto, vale Es que Macho, déjenme una partida Para remontarla, para intentar yo remontarla Con, con, con un personaje que sepa Al cien Que al menos diga, vale Este, por favor ya, muérete ya Vale, vale, vale Con un personaje que por lo menos sepa Eh, eh, naraku Déjame hasta con una winona Nada completamente igual Déjame con tigre Pues no me dejes con, con un jungla Que soy malísimo, vale Se va a hacer, eh, naraku se va a hacer el azul Que se lo haga, no pasa nada Este, voy a limpiar rápidamente hasta acá Uy, 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 eh Uy, 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 vale, vale Vamos a cargar la pasiva Y voy, voy directamente a por, a por jungla, eh Voy por acá, vale, vale, vale Vale, no, no, es que vienen por acá, eh No, no, tontería, tontería Sí, sí, me voy de aquí, me voy de aquí No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, vale Eh, van a rodearnos Sí, sí, quiero rodearnos, vale No pasa nada, no pasa nada Vale, se van a hacer esto, eh No se lo voy a dejar, eh Lo siento mucho, pero no se lo voy a dejar, eh Vale, 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 vale Madre de Dios es la que se acaba de llevar el oso, eh Madre de Dios es la que se acaba de llevar el oso Vale, tengo que, tengo que seguir, eh Tengo que seguir Yo creo que si cojo daño, tranquilamente puedo hacerlo, eh Si cojo daño, tranquilamente puedo hacerlo, vale Otra cosa que me salga, evidentemente Uy, qué tenso estoy ahí ¿Por qué? ¿Por qué se me tensa en la partida? Digo mío, que solo quiero jugar una partida normalita, por favor Por favor, lo pido Vale, 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 vale Vale, vale, no pasa nada Don Warre be happy, Don Warre be happy Vamos allá Eh, eh, podemos hacerlo Sí, sí Podemos hacerlo, Madre de Dios Vale, vale No, no Uy, 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 uy Vale, este es nuestro equipo de late, ¿vale? Nuestro equipo de late Tal vez puede No digo nada, eh Tal vez puede Que en late Este Intentemos sacar Podamos sacar algo en claro Lo vuelvo a repetir No prometo nada Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Sin problema, sin problema Sin problema, sin problema Sin problema, sin problema No, no va a agancher Vale, no echase No echase entonces Ok Este 8 minutos de partida Tienen una ventaja de 5 kills Así que hay que intentar Hay que intentar básicamente Remontar esto Porque de torres vamos ahí No vamos tan mal de torres Así que yo creo que Se puede remontar tranquilamente esto Sin problema Se puede, se puede remontar esto Ahora mismo la gente Está muy inestable Es lo que hay Ay, ay, ay Porque hijo mío Últimamente las partidas Están siendo así, eh Esto es mi día a día Últimamente Sin mentirte, eh Ay, ay, ay Dios mío Ay, ay, ay La gente se ha vuelto Últimamente muy inestable En partidas La verdad, eh Hijos míos Todo bien en casa, por favor Todo bien en casa, por favor Vale, vale Voy para allá Voy para allá, eh Ya tengo, ya tengo Todo esto lindo Voy a limpiar esto acá abajo Tengo que aprovechar Por lo menos Para intentar hacer algo Tengo que aprovechar Por lo menos Para intentar hacer algo Vale, voy a Voy a split pushar Acá arriba, eh Es que pelear ahora mismo Es tontería, eh Vale, se lo hicieron Por lo menos a balena Vale, perfecto, perfecto Vale, vale Vale, muy bien Muy bien, vale, vale Aprovecho entonces, eh Aprovecho entonces, eh Vale, vale Salió muy bien la pelea, eh Salió muy bien la pelea Voy a aprovechar Vale, vale Vale, vale Vale Por lo menos hacer un split Por aquí, eh No me queda otra Vale, ya tengo el cuerno de acá Vale, perfecto Este, voy a seguir, eh Es que pueden venir, eh No, no Pues no lo sé, eh No lo sé Pues voy por acá nomás, eh Voy por acá nomás Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, perfecto, perfecto Eh, eh, eh No sé qué hacer con mi vida Ahora mismo, lo prometo, eh Prometo que no sé Qué hacer con mi vida No sé qué hacer con mi vida Ahora mismo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Si nos hacemos esta torre Pues no, no nos hacemos Sin problema, sin problema Este, vamos para abajo acá Vamos para abajo acá Ahora mismo Van ahí por Sentinela Eso va a ser obvio Este, no me deja marcar No, emoji, no Quería marcar Espérate Espérate, espérate Eh, me quedo por aquí Me quedo por aquí Sin problema, sin problema Agrúpense, por favor Vale, vale, vale Sin problema, sin problema Es que van a venir por acá, eh Van a venir por acá Aquí está, aquí está, aquí está Que lo sabía, eh Lo sabía, ven acá tú Ven acá, ven acá, ven acá Vale, vale Ya está, ya está Cuidado, cuidado Es que era obvio Esa jugada era muy obvia De ellos Vale, vale, perfecto Eh, eh Está haciendo, está haciendo Este, cómo se llama Yo ya estoy haciendo un split arriba No sé si, vale Se lo hizo, se lo hizo perfectamente Vale, yo ya no es un personaje Que muere tan rápido Así que perfecto, eh Vale, este Podemos remontar esto, eh Poder, podremos remontar Lo irremontable Ufff Pues no lo sé, eh Podremos remontar Lo irremontable Vale, eh Ahora mismo Opté básicamente por el Vale, cuidado, eh Opté por el trifuerza Porque creo que Me hace falta más daño Me hace falta mucho, mucho más daño Vale, este Podemos hacernos esto tranquilamente, eh Yo creo que sí, eh Sí, sí Yo creo que No, no, no Espérate, espérate Es que no lo sé Yo creo que sí, eh Yo creo que sí, yo creo que sí No Eso no contaba, eh No contaba con eso, eh Vale, voy a hacerme esto Voy a hacerme esto rápido No, no, no No, 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 no No contaba con eso para nada, eh Es que el problema es que Scorpion Está muriendo muy deprisa, eh Es que Natasha ya pega bastante Natasha ya pega bastante Y tuvimos un muy mal early, eh Vale, vale Este y esta Vale, vale Están aquí estos Vale, eso Eh, puedo, puedo pelearlo, eh Puedo pelearlo, eh Espera, espera Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Sí, sí, no, esa No pasa nada, no pasa nada No, no, no No, 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 no Uy, 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 uy Tiene mucho daño, eh Bueno, lo intenté por lo menos, eh Vale, vamos Once minutos y medio de partida Eh Estamos ahí, ahí, eh Estamos ahí, ahí Vale, intenté Y pudimos remontar por lo menos algo, eh Algo se remontó por lo menos Pero de todas formas Está ahí, ahí la partida Uy, 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 eh Está complicado, eh Está complicado ahora mismo esto, eh Vale Hay que hacer lo posible Hay que hacer lo posible para intentarlo Vale, 2, 6, 2, 5 Vale, ya estamos reponiéndonos Estamos reponiéndonos Pese al mal early que tuvimos Estamos reponiéndonos por lo menos Es que el equipo enemigo Está muy fuerte ahora mismo, eh Más por sticks y por balena ahora mismo, eh Uy, 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 uy Sí, sí, están muy fuertes ahora mismo ellos Vale, vale Voy por allá Voy por allá ahora mismo Voy por allá Espérenme, espérenme Necesito cargar lo que es la pasiva Por favor El espíritu No sé cómo se llama El orgullo No sé cómo se llama la pasiva de De Christine Siempre se me olvida Vale, vale Déjenme esto, por favor Que lo necesito El rojo sí es esencial para Christine Así que, por favor El azul puedes optarlo No pasa nada No, no, no Cuidado, eh Cuidado, eh Vale, están Este parque molesta muchísimo, eh Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Por lo menos, eh Por lo menos, eh Pero a cuesta de qué A cuesta de Naraku también, eh Vale, cuidado, cuidado Si escuchamos un sonido de fondo Acuye un millote, disculpa Es lo que hay No sé, puede tener Básicamente todo en esta vida Así que es lo que hay Vale, 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 vale Voy a seguir explicando Acá arriba, eh Yo creo que si viene Sticks Lo puedo matar tranquilamente Si viene ya dos, no Pero si viene Sticks solo Sí lo puedo matar tranquilamente Así que no me preocupa mucho Estar por acá Vale, vale Está en medio Vale, están Están explicando aquí Eh Madre de Dios, eh Oye, eh No te pongas tontito, eh No te pongas tontito, eh Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Hay que limpiar este, hijo mío Por favor El problema que estoy viendo Ahora mismo Es que no se están Preocupando por las líneas, eh Exceptuando que olla Que se está molestando En la parte de arriba Pero es que La parte de acá abajo La tienen muy abandonada, eh Vale, vale Vamos a hacernos esto rápidamente Sin problema, sin problema Sin problema Vale, vale Perfecto, perfecto Vale, este 13 minutos de partida, eh Cuidado, eh Pues vamos Vamos para acá, eh Voy a limpiar rápidamente esto Tengo 27 cargas ya Me falta poquito Para tener un poco más Vale, necesito Cazar a alguien Necesito cazar a alguien Pero sí Bueno, voy a intentar cazar a esta, eh Vale, vale Voy a intentar hacerlo Voy a intentar hacerlo Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Esa es la que más me preocupa Esa ahora mismo Es la que más me preocupa Uy, macho, eh Vale, vale Vale, vale Vale, vale Si remonto esta partida, macho Si remonto esta partida Y la gano Posiblemente sea La mayor remontada Que yo haya hecho en mi vida Eh Y por mérito propio Y por mérito Y por mérito propio Si la perdemos Igualmente sigue siendo Una partida muy buena Así que igualmente la subiré Aunque ya Ya, ya, ya Ya hemos intentado Ya, ya hemos Eh Este, este Este No, no sé cómo se dice La palabra ahora mismo Pero ya hemos sacado Una ventaja De, 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 de la De la mala partida Que tuvimos al inicio Vale Así que vamos a intentar Botar esto rápidamente No, no Cuidado con esta, eh Esta, esta sí me asusta, eh Esta me asusta Pero bastante Esta me asusta Pero bastantísimo No, acaba de morir Que hoy hay Vale, voy a, voy a botar esto, eh Voy a botar esto, voy a botar esto Voy a botar esto Vale No, no, viene balena, viene balena Vámonos para atrás nuevamente No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Este, Stix, Stix viene para acá Stix viene para acá Stix viene para acá No, no aparece, no aparece, no aparece No, no, no Cuidado, eh Vale, si escuchamos un sonido de fondo Pido un millón de disculpas De verdad, es lo que hay No puedo controlar Hay cosas que no dependen básicamente de mí Es el sonido de los vecinos Y lo mío Eh, madre de Dios Me acabo de comer el muro Así que es lo que hay, eh Es lo que hay, vale Vamos a hacernos rápidamente esto Nos hacemos rápidamente esto, vale No pasa nada Vale, cuidado, eh Cuidado ¡No! Uy, 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 uy Puede ser Se acaba de liar, eh Se acaba de liar, eh Vale, vale ¡No! Se acaba de liar, eh Sí, se acaba de liar Se acaba de liar Pues nada, chicos Este Vale, cuidado, cuidado ¡No! Que huya, regresa, regresa, por favor Pues nada, GG, eh GG Vale, eh Fue una partida muy complicada, ¿ok? Fue una partida bastante complicada De principio Hasta fin Así que hicimos todo lo posible Para intentar remontar esto Pero vale Este Aquí nos equivocamos bastante Y por eso básicamente fue que Que la victoria fue para el enemigo Así que nada Sin más No pasa nada, chicos Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse Recuerden que si hubiera un video todos los días Un beso Un saludo Ahora los dejo Chaito Gracias por ver el video